Perro sonidero, el de la música más perrona Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió De forma que el cacharro que en el fondo apareció Cuando el Cadillac reparaba y no abusaba Que el perol Esa cafetera no perol Dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-du Ah, huevo puto Freno frenaba un poco retardado Temblaba como un loco atacado del zambito Sí señor, pipip Daba pena ver aquel perol Dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-du Monté mi cacharrito a una gran velocidad A diez millas por una recorrí por la ciudad En cuanto me paré una morena a mi lado se montó Pipip La chica se prendió de mi perol Dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-du Niños, la clase a-p-p-p-p repente comenzaron Ejejeje Perro sonidero, el perrón del sabor. Estos son los magos del sabor. Y muchas otras chicas que encontré por el camino, estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más, pipi, ese cacharrito me gustó, dubi, 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 pero el cabiglas ya está listo en el taller. Lavado, preparado y pitado de verdad, pero mi corazón a la hora de cambiarme palpito, pipi, mi corazón quedó en el perol, dubi, 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 dubi. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo no me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, ¿sabes? Voy, bye, chao. Perro sonidero, el de la música más perrona.